Para brindar atención a jóvenes y dar talleres sobre la prevención de embarazos en adolescentes, el Consejo Nacional de la Juventud con Juve y APROFAN firmaron un convenio de entendimiento para tratar casos en los departamentos que mayormente han sido impactados con este flagelo. El director ejecutivo de APROFAN, Luis Hernández, manifestó que este convenio es un seguimiento del Plan Nacional de la Juventud y el Plan Nacional de la Reducción de Embarazos en Adolescentes. Vamos a poder ofrecerle a nuestra población joven y adolescente un mejor futuro. De hecho, los jóvenes no son el futuro del país, los jóvenes son el presente de nuestro país. El 50% o más de nuestra población es jóvenes, entonces tenemos que fincar nuestras estrategias a mejorar la calidad de vida de esta población que es el grueso de la población guatemalteca. Hay que tocar núcleos familiares y cambiar la forma de trabajo, expresó Edgar Chin, director del CONJUVE. Además, agregó que APROFAN tiene abiertas las puertas de sus 27 clínicas, 10 hospitales y 5 unidades móviles a nivel nacional para atender a los jóvenes. Pues nosotros vamos a continuar con nuestros talleres, tenemos capacitadores de planea, pero también lo queremos hacer a través de obras de teatro, cambiar esa forma de dirigirse a los jóvenes para que la percepción del joven sea mayor. Pero también estamos trabajando, repito, en la mesa técnica de reestructuración, porque los ministerios que nos están apoyando. Tenemos la encuesta nacional de materno-infantil, la más reciente, la del 2015. Los lugares más impactados por los embarazos en adolescentes siguen siendo los mismos. Hablaba de 79 mil embarazos en el 2016. Eso es muy importante, pero tan importante como eso es hablar de más de 3 mil 500 partos en jóvenes de menos de 19 años. Y lo más impactante, la cantidad de partos en niñas entre 10 y 14 años. Que como ustedes saben perfectamente, un embarazo en una niña de menos de 14 años se considera una violación, pero que de todas maneras se siguen dando y de una forma grande y alarmante. Para Deseate, me informó Noe Pérez. ¡Gracias!